Entonces el grito, Mario apagá el celular, sí, sí, ya lo apagué, ya lo apagué. En eso viene... Y claro, porque ellos tenían los dos números nuestros, y después yo caigo, ellos deben haber estado llamando continuamente a ver si los teníamos prendidos, ¿me entendés? Bueno, no podíamos localizar de dónde llamar al departamento de las chicas, porque no teníamos con quién. Cuando viene Adrián... Bueno, a esa hora supuestamente ya estaba en el departamento, pero yo no había podido llegar a hablar. Cuando llega Adrián, le digo... Adrián, llama al departamento, no tengo... ¿Viste todos los nervios? Llama al departamento, Mario con los tipos en el teléfono, llama al departamento, ¿y qué número? Y no encontraba el número, yo en la cabeza no me lo acordaba. Y le digo, Mario, dame con los tipos, dame con los tipos. Entonces yo hablo con los tipos y le digo, andá a hablarle al departamento. Entonces él llama y le atiende Jimena. Y le dice, Jimena, ¿estás ahí? Sí, papito, ¿dónde voy a estar, querido? Recién salgo de la facultad. Y Josefina está acá. Y Angie, no, dice, la estamos esperando. Qué raro, todavía no vino. Eran para esto... La una de la tarde. Entonces, Mario, del teléfono de Adrián, porque los nuestros estaban apagados, le dice a las chicas lo que había pasado. Dice, empiecen a localizar a Angie. Es que no sabemos dónde está. Bueno, empiecen a localizarla, localizarla, busquen al laburo, busquen de dónde salió, a qué hora salió, y después nos llaman. Ellas, desesperadas, van a la comisaría, que tenemos una comisaría ahí a media cuadra, y le explican al tipo, y el policía se viene con ellas al departamento, las chicas le cuentan, le piden una foto de Angie, y le dicen que le den todos los trabajos donde puedan estar. Ellos estaban trabajando de allá, viste, llamando uno por uno de los trabajos, y no la encontraban. Entonces, a mí Adrián me dice, no corte con los tipos hasta que no encontremos a Angie. Y yo con los tipos acá, y me decían, quédense en la línea, quédense en la línea, que ahora vamos a ver cómo vamos a solucionar esto. Si no lo hacemos por un depósito, hacemos mitad de camino. Ustedes quedan a 450 kilómetros. Y yo les digo, no, son más, les digo, son como 600. Y me dice, ¿dónde están? Y sí, América. Todo le di. Y me dice, ¿qué pueblitos tiene por ahí? Y le digo, trenquelado, que en Villegas. No, 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 más, más para allá, dice, más para allá. Hacemos mitad de camino, dice, yo le llevo a su hija, y usted me lleva los oros, si tiene algún oro, y 15 mil pesos. No, le digo, mirá, yo más factible que te los pueda dar los 15 mil pesos en Buenos Aires, porque tengo un pariente que trabaja en el banco, le digo, en el Banco Nación, todo, todo. No, 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 no.